La Seguridad Social destinó este mes de septiembre la cifra récord de 9.693 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 4,96% más que en el mismo mes de 2018, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que ha destacado que el crecimiento del gasto se ha ido moderando desde el inicio del año. La mayor parte del dinero fue a parar a las pensiones de jubilación con 6.907 millones de euros, seguidas de las pensiones de viuda edad a las que se dedicaron 1.685 millones. Al pago de las pensiones de incapacidad permanente se destinaron en septiembre 937,8 millones de euros, las de orfanda supusieron 138,3 millones y las pensiones en favor de familiares totalizaron 24,6 millones. El número de pensiones avanzó en septiembre un 1,18% respecto al mismo mes de 2018, hasta 9.760.229 pensiones, nuevo récord del sistema. Aunque la tasa de crecimiento interanual del número de pensiones no es de las más altas en la serie histórica de la última década, con ella ya se acumulan 44 meses consecutivos de crecimiento superiores al 1%.